Pero pues a la vez entiende, ¿no? Casi, casi que yo me ponía nerviosa por no estar nerviosa, decía yo, ¿por qué no siento nada de nervioso? O sea, yo sentí emoción, faltaba una hora para el concurso, o sea, que ya empezara bien, bien, y ahí estábamos en el teatro, ¿no? Entonces yo estaba con otra amiga, ya quiero que empiece, ya quiero que empiece, nos pusimos a dar vueltas por el teatro porque no encontrábamos dónde meter nuestra emoción porque, pues, tres meses teníamos esperando ese momento. Sí, o sea, la adrenalina ahí está... Cantantes, porristas... ¿Fue protagonizado por ustedes o el opening es externo? No, el opening sí es por nosotras. O sea, nosotras abrimos con un baile y, de hecho, o sea, por ejemplo, en el AOME tuvimos días para podernos preparar para el baile, de que hay, pues, vengan este día, vengan el otro, bla, 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 pues todas somos de mochis o de sus alrededores. Entonces, para el estatal, fíjate que solo fueron tres días de concentración y en un día nos tuvimos que aprender todo el baile. En un día, imagínate, sí. No manches. ¿Y cuánto duraba más o menos? ¿Unos tres minutos, cinco minutos? Sí, más o menos. Tres minutos. Pero, por ejemplo, también agregale eso donde iba bajando y nosotras no nos veíamos. O luego, pues, lo que sí meten mucho en los bailes, así de acertámenes de belleza, es de que se pongan a caminar simplemente como que para hacer algo. Porque, pues, si está difícil aprender un baile. Sí. Dije yo, el sábado, porque fue viernes, sábado y domingo, los días de concentración. Dije yo, el sábado va a ser el día que voy a terminar más agotada. Porque, dije yo, no es casi muy buena maestra. Sí, Roxana Armenta. De hecho, ella daba clases en donde yo iba, en el colegio de Nueva Senda. Un saludo. Sí, ¿también de baile? O sea, ella daba clases de baile y yo iba a estudiar. No sé si me se confundió. Sí, súper buena maestra, la verdad. Sí, todavía me acuerdo que siempre llevaba su bocinita roja y lo ponía ahí. Y ahí iban a ser todas las niñas, pose, pose, con las canciones viejitas, ¿no? Pero bueno, no te interrumpo. Ella es la que lleva a cabo la coreografía, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿y ella lo programó para en un día sacarla? ¿O fue por los tiempos? O sea, ¿qué sucedió ahí? Pues, es que vienen niñas de fuera. O sea, Culiacán, El Fuerte. Entonces, pues, en un día literal nada más la tenemos. Ella ya la tenía planeada, obviamente. Sí, sí. La fue planeando para ver cómo ajustar los tiempos. Pero sí, o sea, pues, en el día donde te digo, hubo dos ganadoras también. Ahí no necesariamente tenía que haber dos ganadoras. De hecho, normalmente hay una. Pero igual, o sea, los coordinadores, los directores, los que fueron jurados, al pasar el tiempo, no solo el día del concurso. Porque ellos te califican desde antes. De, ah, ¿eres puntual en clases? ¿Qué también te comportas? O sea, sí te califican desde que empiezas. Sí. Entonces... Tu compostura, ¿no? En general, en el proceso. Sí, así es. Entonces, en esos tres meses se dieron cuenta que, que, que pues les gustaban dos. O sea, sentían que todas tenían como que el potencial. Sí. Y entonces dijeron de que, oigan, pues, la verdad sí lo vale, sí vale la pena comprar dos coronas. Entonces, pues, hubo dos. Y justo fue, o sea, la otra, que es ahorita Sinaloa, es también de Aome. O sea, las dos ganamos Aome y las dos fuimos a ganar Sinaloa. Pero, o sea, ¿qué valor tiene en lo que dices ahorita que la gente, pues, del jurado valoró que dijeron, ok, pues, a lo mejor sí vale la pena, valga la redundancia, que haya dos ganadoras? O sea, no, no es como que, un poco quitarle competencia al asunto, como no darle peso a un puesto solamente. Es que se me hace extraño, pues, que termine ganando, haya ganando, o sea, termine ganando dos personas. Mira, nos dieron, pues, a dos porque, como te digo, hay dos coronas estatales. Entonces, ellos sabían que llevando a dos personas, podían ambas ganar el estatal, pues. O sea, si fuera como que, si solo fuera una corona estatal, pues sí, para qué mandas a dos. Sí, lo replicaron porque vieron el potencial de que también llegaran a tener ese puesto en estatal. Sí, así es. Ok. Entonces, pues, ya nosotros ganamos el municipal y fuera de ahí, pues, tuvimos muchísimas sesiones de fotos, nos tocó eventos, nos tocó dirigir un evento de baile, pues, fuimos a clases de oratoria, nos preparábamos en pasarela, aún más constante, porque antes, como te digo, era todos los sábados así. Entonces, comenzamos, bueno, no todos los sábados, porque no tuvimos mucho tiempo, o sea, ya no eran tres meses, era menos. Ok, para el estatal. Ajá, sí, para el estatal. Entonces, ya era como que, o dos días a la semana, sí, nos veíamos muy seguido. O sea, casi, casi que yo vivía más con todos los del equipo que en mi casa, sí. Ok. Entonces, pues, ya, la verdad, sí nos preparamos muy bien. O sea, sí le echamos muchísimas ganas. ¿Pero en qué consiste la preparación para esos certámenes? La preparación, pues, es pasarela. Aparte, te tienes que cuidar físicamente. Obviamente, tienes que dar una imagen sana. Y algo de lo que más se fijan hoy en día es la oratoria. Tienes que saber qué hablar muy bien, porque, pues, tienes que dirigir un mensaje, tienes entrevistas, tienes... O sea, no vas a ir bien bonita y bien todo y te dicen hola y ya no sabes qué decir, pues, no, te quitan. Confucio fue el que inventó la confusión, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ok. Sí, pues, entonces... Pero es todo lo que abarca. O sea, es básicamente cuidar la imagen y la oratoria. Sí, oratoria, pasarela. Pues, obviamente, también tienes que ser una niña simpática, extrovertida, que hable con las demás personas, que se sepa comunicar con todos. Y sí. Pero, ¿cuándo te ponen a prueba esas habilidades? Pues, va teniendo entrevistas. Ajá, ¿el jurado qué? Es un progreso. O sea, el jurado no funciona solamente en el certamen, sino en todo el transcurso. Ajá, la verdad que... O está dividido. Ahí no es todo el jurado, porque son más bien los coordinadores, los directores, los que se tienen que ir dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Porque, pues, a final de cuentas, ellos tienen como que más... Contacto directo, ¿no? Ah, sí. Entonces, a los direct... A los jueces, perdón, ellos sí son los que casi, casi nada más se fijan en la noche final. En el evento. Sí. En eso y en una entrevista que nos hacen por aparte, que esa, pues, también vale muchos puntos. Como te digo, se fijan mucho en la oratoria. Por ejemplo, nosotras, como te digo, fue viernes, sábado y domingo. El mismo domingo que fue la final, en la mañana tuvimos entrevista con el jurado. Ok. Porque, como te digo, tienen una hoja donde suman puntos y eso también vale. Es la entrevista y aparte es lo del concurso. Ok. De que ahí ya te califican. Ay, la verdad, no me sé su rúbrica ni nada, pero pues me imagino que cómo camines, cómo hables... Cómo te expresas. Sí, todo eso, pues. Sí, todo eso, pues.